También se conmemora el Día Internacional sobre la Sensibilización relacionada con el albinismo. Es por eso que tenemos una videollamada con Claudia Pérez. Claudia es mamá de tres chicos albinos, a quien ya la estamos saludando. Claudia, muy buenas tardes. Hola, Claudia. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Claudia? Muchas gracias por este contacto. Claudia, te convocamos justamente en relación a este Día Internacional sobre la Sensibilización del albinismo. Vos sos mamá de tres chicos albinos, ¿es así? Sí, Maya, Milagros y Ezequiel. Bien, allí los vemos a todos en pantalla. Contanos, ¿cómo es la cuestión del albinismo? ¿Es una cuestión genética? ¿Es así? Sí, sí, es una alteración genética y estamos peleando por alguna ley que se le pueda avalar a ello, el tema de ayudas ópticas, donde para su vida cotidiana, en realidad, para poder estudiar mejor, para desempeñarse en un trabajo, para que puedan estudiar. ¿Esta idea, este proyecto de ley ya está presentado, lo están trabajando? ¿Es una iniciativa que partió de ustedes? Sí, sí, está presentado en la Cámara de Diputados y quedó en Comisión de Salud. ¿Y allí no avanzó hasta el momento? No, no avanzó, quedó ahí. ¿Cuándo fue la fecha de presentación? No sabría decirles. ¿Pero es reciente o tiene ya su tiempo en el que tomó estado parlamentario? No, tiene ya su tiempo, ahora dos años, tres años, capaz. Por asunto de la pandemia, después no suprimos más nada. ¿Desde la comisión o los autores del proyecto tampoco les brindaron mayores precisiones de por qué no avanza, si hay algún informe que no recibe o no llega? No, no sabría decirles nada. Bien. ¿Y qué busca particularmente esta ley o qué es lo que a ustedes les serviría que esta ley se pueda plasmar? Y la verdad que necesitaríamos que, junto con la ley, que tengan, para que ellos puedan desarrollarse, protectores solares, ayudas ópticas. Son cosas que a veces la mutual no nos brinda, entonces tenemos que pedirle que eso le ayude a ellos, porque es para toda la vida. Claro, exactamente. El albinismo no es que va a cambiar. Nace y así queda, no tiene... Claro, es como decíamos, una cuestión genética que en tu caso se saltó tu generación. ¿Tu papá sí es albino? No, no, no. Ah, bien. Acá vimos un amigo que vino de Entre Ríos a pasar el día de la concientización de albinismo, vino de Guayaguaychú, Entre Ríos, a pasar con nosotros. Ah, bien, 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 bien. Por eso allí se encuentran. ¿Tenés idea en la cantidad de la población de albinos aquí en la provincia o a nivel nacional? No, no sabría decirle con exactitud cuántos somos. En el 2019 se quiso hacer un censo para saber cuántos albinos había, al menos en la provincia del Chaco. Es un censo que venimos trabajando hace ya tiempo, pero todavía no hay un número exacto de cuántos albinos pueden llegar a ver, al menos acá en la provincia del Chaco. ¿Y hay algún estimativo, ustedes, por cifras o contactos o conocidos que se manejen? Ay, bueno, si es así, sí sabemos que hay bastantes chicos albinos que pasan por la misma situación que pasamos o seguimos pasando nosotros. Que así como dijeron, la ley del albinismo, lo que queremos es como una integración, más que nada, porque, ¿cómo podríamos decirlo? No es una necesidad que nosotros tenemos de ser parte de la sociedad que no nos están brindando, que no se nos brinda. Y que tampoco la gente por ahí no tiene el conocimiento de que pasan estas cosas, por ejemplo, de que somos albinos. Como dijo mi mamá, el albinismo es una integración genética que puede pasarle a cualquier persona, no es una enfermedad, no es que tenga cura, es algo que pasa por sí nomás. Claro. ¿Y ustedes sienten respecto de la sociedad? ¿Tienen dificultades? ¿Hay como una suerte de discriminación en algún concepto? ¿O la población en general no tiene ningún precepto a la hora del día a día de sus actividades? Y suele haber, sí, un poco de discriminación, pero más que nada es asombro por parte de la sociedad que por ahí no conoce, que nunca vieron a personas blancas como nosotros. Claro, nos están bien informados de lo que podemos, de lo que somos, porque somos personas. Simplemente tenemos el piel, la piel, el cabello, los ojos diferentes, pero seguimos siendo personas. Claro, que en realidad el albinismo es la falta de pigmentación en la piel, ¿cierto? Exactamente. Claro, ni más ni menos, o sea, no hay ninguna patología ni ninguna otra circunstancia extraordinaria más que esta circunstancia. Y ustedes, por ejemplo, ahora que estamos en esta videollamada, ¿qué les quisieran decir a la gente, independientemente, de que ojalá este proyecto de ley pueda ser aprobado, que contemple todas y cada una de las situaciones que ustedes están buscando, pero en el marco de la sociedad, que en este momento las está conociendo, las está viendo, ¿qué les quisieran transmitir? ¿Cuál podría llegar a ser el mensaje que ustedes quieren compartir? Si es que lo tienen, lógicamente, más allá de este día en particular. Y nada, que nos habría, la verdad, que decirles porque la gente por ahí no sabe que nosotros no vemos, por ahí la gente no sabe que somos albinos porque nacemos así ya, y esas cosas simplemente... Nos brindan las ayudas. Sí, que por ahí si nos ven en la calle y ven que estamos mirando por todos lados y nos ven perdidos, no nos da una mano. Claro. Porque tenemos disminución visual y por ahí nos vemos. Claro. ¿Qué gradualidad de la disminución promedio tendría un albino? O en tu caso. Y, por ejemplo, lo que tengo entendido es que en los hombres la disminución visual es reducida. O sea, perdón, sí, ellos ven un poco mejor de lo que vemos nosotras las mujeres. Al menos en mi familia yo soy la que menos ve. Yo soy la que más graduación tiene en los anteojos. Claro. ¿Qué graduación tiene tus anteojos? Para que la gente tenga dimensión y que es justamente a la hora de ver si, como vos decís en la calle, que alguien está prestando por demás atención, poder comprender tu situación. Y de un lado tengo 8,9 y del otro tengo 8 y piquito. Digamos que de un lado veo mejor que del otro. Claro. Y que justamente la idea del avance de este proyecto es que pueda haber el reconocimiento por parte del Estado de, por ejemplo, contemplar los anteojos y poder llevar adelante una mejor calidad de vida. Claro, anteojos, protectores solares, monóculos, videolupas. Son todos accesorios, son todas necesidades que nosotros tenemos para poder seguir el día a día. Bien. Porque el protector solar, por ejemplo, para nosotros es fundamental para salir a la calle. Sin duda. El monóculo, no lo tengo acá a mano, pero lo podría mostrar, que es un aparato, como una especie de lupa para mirar de lejos, digamos. Sí. Y eso también nos ayuda mucho a nosotros, por ejemplo, para ver el colectivo, para ver las cosas chicas que están a lo lejos que nosotros no podemos llegar a captar. Claro. Las videolupas son como celulares, pero celulares son pantallas adaptadas a, digamos que para leer los libros. Y también eso es muy bueno para nosotros porque nosotros los libros, por ejemplo, no podemos leer por la letra tan chiquitita que hay. Claro. ¿Cuál es la distancia promedio que podés ver sin anteojos y cómo se amplifica con anteojos? Y yo tengo mi empilla, tengo atismatismo y tengo el albinismo también. Claro. Que digamos que mi visión es bastante reducida. Claro. No puedo ver ni de lejos ni de cerca. La distancia promedio de la que yo puedo llegar a ver es un metro. Eso. Claro. Solamente un metro. No puedo ver ni de cerca ni de lejos. Muy, muy reducido, realmente. Sí. Les agradecemos enormemente este contacto. Ojalá que este proyecto de ley realmente pueda avanzar, pueda convertirse en ley. Podamos establecer un nuevo contacto hablando de la consagración de esta ley y tener en cuenta para toda la población la concientización sobre este día tan, pero tan importante, tanto para ustedes como a nosotros a nivel sociedad. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. A tener en cuenta esta jornada que se conmemora también en este 13 de junio. Ahora es el momento de una nueva pausa. Enseguida seguimos con más información.